¡Vamos! Con un recambio Internacional Muy pero muy importante Con muchos chicos 2004-2005 Se viene otra vez Independiente Tira el centro hacia el área Y va Poza ¡El cabezazo! ¡El rebote de Ingolotti! Arafa Ingolotti al 14 Abre juego para Darroza De buen partido el número 6 Muy buen jugador Que tiene Independiente En la zona central Descargar un paridad González Pasa permanentemente al ataque Por el sector derecho Una ofensiva para Independiente No así Por el otro lado García No ha atacado Una falta Sobre Segovia Le pega ya alto Tagliamonte Gana con la cabeza de Arrozas Juega a la mitad de la cancha Combina con Bautista Ferrer Trotas en medio El cabezazo Atención de Barbera Muy buena habilidad Siete Barbera Para Bernal Se viene Bernal La marca de Ortiz El cambio Corro bajo Viene para su compañero de Saga Fernando Darroza Que le pega ahora sí Largo Y cruzado Buscando Hidalgo Buena pelota para Hidalgo Se viene el santiagueño La aguanta Hidalgo En el área Lo quiere empatar La rosa Ortiz El pase abierto Para aquí Ir ganando este partido Que le permite Salir del fondo Delante Última posición Lo decíamos Estaba con seis puntos Llegaría a nueve Y alcanzaría Por lo menos La mitad de la tarde Independiente Que van a estar cumpliendo Años mañana Por el lado Por un lado Diego Tercia Cumple los 18 años Mañana Por el otro Ramiro Lobo Torres Se viene Elías Siempre Torres Da el pase Corta Darroza Sin problemas Era buena Esta jugada Aldo Sibi Otro buen pase largo Para el nueve Elías Torres Que Para el número dos De Independiente Que juega con diez Desde el minuto 30 Del primer tiempo Las salidas de Darroza Arriesga y gana El central del rojo Me gusta Darroza Buena zurda Corre Martín González Se viene González Gana la cuerda Va a venir muy bien Para crecer Y llegar mejor Preparado primero La salida viene siendo Para Independiente Llega primero Ojo con esa salida Cuando lo presionaban A Ferrario Llegó primero Bien el arquero Al Lima Independiente Justamente la puerta La tiene él En cara a Saavedra Puerta del área Viene el disparo Gambetea Hace la personal Toca sobre la izquierda Le queda Jiménez Toca para Saavedra ¡Ah! Cierra Cruzando toda Rosa La manda La pelota Y acaba Tigre Con Eirala Cambio de frente El pase viene Salmido para Saavedra Le va quedando a Flores Puerta del área Lo cubre la salida Pelea Flores Pon el cuerpo Muy bien Darroza Saliendo con García Levanta hacia arriba Este es Ortiz Con la pelota de Rosa El envío largo de Darroza Arriba Se cerraba por el medio García Pica la pelota Va García El ataque Pasó bien García El centro al área Sacando Desde atrás Lejos sale Buena marca Buena De Darroza Se manda el ataque Darroza La entrega sobre la izquierda Bajo Saliendo Con Alapa Entrega bien para Darroza Gambetea Darroza Rompe línea Va al central Se manda el 6 al ataque Esperando hacia adelante Está García Descargando la pelota Viene para Lobo Pisa Lobo Llegando a los 6 minutos El rechazo venía Por parte de Ojeda La mataba Poza Sigue Poza No se complique Darroza Cuidado con esta Presionaba hacia arriba Déboli En la derecha Viene Martín Este primer tiempo El partido Dominico 0 a 0 Segovia Abrió Segovia La pelota viene Para Fernando Darroza Le pega largo El número 6 Viene luchando Tarsia La aguanta Tarsia Lo decíamos No deja ningún espacio Y sale así De contra Con estos pelotazos Para complicar Independiente El rojo A pesar de que maneja La pelota Le cuesta llegar claro Al área de Ingolotti El remate de Elías Torres Que salió débil Iba bien ubicado Pero fue débil el remate Por eso pudo controlar El arquero del rojo Independiente Veremos ahora Que Independiente Sí, este es un golpe Muy duro Para los dirigidos Por Graf Porque No hicieron un mal partido No le estaría alcanzando A Tigre Así que Atención Hay que ponerle la lupa A todos los resultados Va peleando Luna Pero lo cerró Justito Bien atento Darroza El pase La para Lobo Lo terminó cruzando Prado Estamos sorteando Las camisetas De Independiente Y Central Córdoba Santiago del Estero Ingresa a Twitter Seguí la cuenta oficial De la Liga Pero Independiente Sale del fondo Con Fernando Darroza El que más partidos Tiene en la reserva Aquí va Darroza Y a ver si puede Armar la contra Ahora va con Soria En cara a Leandro Pero salía lejos La cobertura Son cuatro puertas Acá El jugotazo Controla el arquero Sale otra vez del fondo Le quedarán 10 minutos A este primer tiempo Deslucido Por ahora En cuanto al Metía en el área La va buscando Barrio Nuevo Caía Barrio Nuevo Va pasando por otra punta Llega bien Arias El centro al medio La manda al córner De La Rosa No A ver si puede llegar Por ahora independiente El rechazo Cerquita lo va teniendo A Soriano Otra vez para De La Rosa Soriano García Buena gambeta Salió entre dos Qué bien que la hizo Cayó Hay falta No dice el árbitro Del partido Y quiere buscar la contra Buen anticipo De La Rosa Lo descuidan Al once Claro Es para que entre por sorpresa Pero a veces no le llega la pelota Fernando De La Rosa Ante la presión De Mauro Arias El pelotazo al área Justamente Que la buscaba Se le escapa el arquero Segovia Pone el cuerpo La va a cubrir Sale gambeteando A estar en su propio campo Con la pelota Dominaba la pelota En la puerta del área Buena salida De De La Rosa Después salió con solvencia Segovia García Se quedó como último hombre Sebastián Rivero La vuelve a meter al área Pero está marcando Independiente Ya la recupera el rojo Lo maneja De La Rosa Le cometían falta Levanta el juego Se viene Colón Cortando bien Da Rosa Toca por la derecha Aquí aparece Lobo Barra Miro Cierra entre la marca De Yandolfi Toca bien atrás Para Da Rosa Este es Lobo Mirá vos Si el 9 Puede aprovechar la situación O alguna pelota Que le llegue Si querés quedar bien No, no La gente de La Can No le va a gustar El gol de Ayala Se viene Ayala Atención Atención a la